¡Hola chicas! Hola chicos, bueno ya veis que cara tengo y que greñas tengo, pero bueno ya se puede salir, pero yo todavía no he salido más que para ir a la casa, pasar el domingo, este domingo, o sea mañana vuelvo otra vez y nada más que para eso, todavía no, el médico no me recomienda todavía ir a la pelu. Y tengo unas canas que sabía que tenía muchas por aquí, pero no sabía que tenía tantas aquí. Bueno, pues os traigo un look en azul, lo habéis pedido un montón, así que a ver qué sale de aquí. Bueno, yo ya tengo aplicadas mis cremas y también me he aplicado ya la de Kiko, que como veis me queda muy poquita, pero hoy os voy a grabar otros dos vídeos y ya os enseño cómo he solucionado ese tema. Entonces vamos con el rostro y lo primero que me voy a aplicar es la CC Cream de Edborian, la verde, que es para rojeces y ya veis que tengo bastantes rojeces, yo que no suelo tener. Tengo la piel hecha un desastre y no entiendo muy bien, me imagino que es un poco el estrés, tengo un trabajo loco, loco con todo esto de los ERTE y los cambios continuos en la ley. Y en este momento, pues mi trabajo es esencial para los trabajadores y entonces, bueno, pues tengo mucho, mucho trabajo y estoy bastante, bastante estresada. Y luego es el estar encerrado en casa, que también no es nada bueno. Pues le doy un poquito aquí a ver si me ayuda con las rojeces y aquí en la frente, que también tengo bastante rojez. Yo creo que necesito ya una limpieza de rostro profesional y en cuanto pueda, voy a que me la haga. Bueno, y vamos con la BB Cream, que es la de Herborian también, ya sabéis, la de tono dogué. Y vamos allá. Y a mí me gusta primero repartirlo un poquito. Y luego ya empezamos. Y me gusta que me dé este colorcito a la piel, porque la verdad que de tanto encierro estoy súper blanca, súper, súper blanca. Bueno, mirad, tapó mucho, ¿eh? Tapó las rojeces perfectamente. Bien. Ya aparece otra esta piel. Bueno, no os dije, la esponja que estoy utilizando es la de Fenty Beauty. Veis que no es muy grande, pero es que en realidad cuando está seca es la mitad, es chiquitina, chiquitina. Y bueno, es una esponja que al principio no me llamó mucho la atención. Estaba muy con las Beauty Blender, pero ahora me gusta mucho. Me gusta mucho. La verdad es que estoy descubriendo un montón de esponjas más blandas que la Beauty Blender. Y que para mi piel me están yendo mucho mejor que la Beauty Blender. Como polvos utilizo otros, pero últimamente en los vídeos siempre salen los Hidramis de Beca. Y es los que voy a utilizar porque teniendo la piel así tan seca, prefiero estos y no cargar con otros polvos. Utilizo muy poquitos, porque fijaros, es muy poquito lo que utilizo. Y voy a utilizar la brochita que os enseñé que había comprado en Aliexpress y que van súper súper bien. Ahora que estoy contenta con ellas, tengo buenas brochas de polvos, es decir, tengo muchas, pero me gustan. No sé, quizás por ser diferentes, también me gustan. Y yo bueno, voy echando mano a mi mueblecito. La verdad es que llevo varias semanas sin limpiar las brochas y tengo un montón de brochas para limpiar. Sabéis que nunca uso una brocha que he usado. O sea, yo al terminar la he hecho para limpiar, por eso tengo tantas brochas. Pero con mis problemas de piel no me puedo permitir ese lujo. Y creo que nadie debería hacerlo. Y si no tienes muchas, pues deberías limpiarlas todas las noches. Voy a utilizar como colorete hoy uno de los que hice, que no he tenido tiempo de hacer los otros, porque quiero hacerlos, pero en este tarro, en el tarro original. Y bueno, pues no he tenido tiempo. Realmente no he tenido tiempo. Siguen oriendo, siguen esto pigmentando perfectamente. Y me encantan. Simplemente pasar la brocha por los pétalos y ya veis que pigmenta un montón. Me he olvidado de los bronceadores. Estaba pendiente de usar estos, de acordarme de usarlos. Como veis, pigmentan perfectamente. Voy con cuidadito y con esta brocha maravillosa que os he enseñado también de compras en Aliexpress, que es una pasada. Pues hoy vamos sin bronceador. Voy a hacerme las cejas con el lapicito de NYX, que os pongo ahí por si os interesa, porque realmente está muy bien este lápiz. Es ese. Y aquí tengo que arrimar el espejo. Y listo. Como veis, deja las cejas muy bonitas. Y para hacer este look voy a utilizar una de las paletas de Zueva. La Screen Queen, que es muy bonita. Yo las paletas de Zueva considero que tienen una calidad fantástica. Son unas de mis preferidas. Sobre todo la Caramel Melas y la Cocoa Blaine. Pero todas en general son preciosas. Y voy a utilizar este azul. Para hacer el look. Como veis, en esta solo hay esta para iluminar. Las demás son todas brillantes. No hay ninguna mate. Y entonces me voy a apoyar en la Black Fusion. También de Zueva. Que es una paleta con unas transiciones que me gustan mucho. Todas estas son mates. Bueno, pues vamos allá. Primero voy a utilizar como prebase el Paint Pot Penterly. De MAC. Que ya sabéis, ya lo conocéis todas. Este ya es el tercero que utilizo. Está casi nuevo. Y utilizo una de las brochitas de silicona. O de los pinceles de silicona. Que os enseñé. Que había cogido. No recuerdo si en Aliexpress o en Amazon. La verdad que Aliexpress ahora me está sorprendiendo. Y bueno, está funcionando bastante bien. Además, tiene ya almacén en España. Con lo cual llegan bastante rápido los productos. No todos. Pero sí tienes la opción de poner que se te envíen desde España. Si los hay aquí. Con lo cual, pues, llega muchísimo más rápido. Y la verdad que en muy buenas condiciones. Muy bien, muy buen empaquetado. Que antes no era así. Me está sorprendiendo. Para ciertas cosas. Como este tipo. Pinceles y demás. Está funcionando súper bien. Y ahora con la 221 de Zoeva. Vamos a coger la clarita que os he enseñado de la paleta Screen. Que es la única mate que tiene. Y la aplico por todo el párpado. Vamos con las transiciones. Y voy a utilizar como primera transición esta. Y como segunda esta. Y luego probablemente el acento con esta. Son unas sombras de una excelente calidad. Y que sin embargo quizás no tienen tanta fama por aquí por YouTube. Pero a mí me gustan mucho. Os voy a enseñar. En esa serie de vídeos que os hago. Enseñando las paletas. Os voy a enseñar todas las que tengo. De Zoeva tengo muchas brochas. Tengo muchas paletas. Y tengo creo que un colorete. Y creo que nada más. Uno o dos coloretes. Y eso es lo que más me gusta de la marca. Vamos con la segunda transición. Que la pongo en la cuenca. Pero subiendo un poquito. No entro en el párpado móvil. Porque ahí voy a poner el acento. Voy a utilizar la 227. Que es un poquito más cerrada. Bastante más cerrada. Que la otra. Y con el pellizco plano. Y con la anterior. Difumino. Y está bien. No quiero un look muy cargado. Y con la Pro 56 de Burlesque. Voy a aplicar ya. La sombra azul. Es un azul muy clarito. Me parece muy bonita. Y a ver que tal queda. Y es un azul muy bonito. Pero muy muy clarito. Voy a reaplicar un poquito la oscura. Y es un look muy muy sencillito. Pero muy muy bonito. Voy a utilizar abajo. Este lápiz de Flor Mar. Que lo utilizo mucho en verano. Es un color muy bonito. Y lo aplico a ras de las pestañas. No quiero cargarlo mucho. Simplemente que le dé un poquito de color. Al párpado inferior. Y como delineador. Quiero probar este. Que os enseñé. En unas compras. De catálogo. Que es de la gama ON. De Oriflame. Y quiero ver cómo funciona. Tiene una punta bastante gruesecilla. Y a ver que tal va. Y la verdad es que va muy bien. Es muy cómodo. Al ser la puntita tan gruesa. Es muy cómodo. Y aún así da precisión. Me ha gustado. Vamos con la máscara de pestañas. Y voy a utilizar la Rebel Ace de Goss. No es que sea una máscara fantástica. Pero está muy bien. Eso sí. Necesita dos manitos. Bueno. Y nos queda labial. Y tengo ganas de un fucsia. Con el azul. Me encantan los fucsias. Y uno de los más bonitos para mí. Es un retromate de MAC. Que es el Alfire Up. O Alfire Up. No sé si lo llegaréis a ver. Y que es esta monería. Ya veis que con las tapitas estas transparentes. Le estoy dando muchísimo uso. Otra vez a los labiales de MAC. Y me encanta. Primero voy a afilar con el Tacking Points. Creo que se dice. De MAC. Que es precioso. Y ahora relleno. Con el labial. Y es un color precioso. Que yo creo que le va perfectamente a este look. Huele riquísimo. Aunque huele a melón. Y a mí en el melón no me gusta. Pero súper, súper rico. Y me parece que ha quedado precioso. Muy, muy bonito. Y hoy para este look voy a utilizar la Saint. De Kat Von D. La blanca. Sabéis que hay la blanca y la negra. Intentar no darle. Visteis que es la Luchi. Esto me lo había hecho una diseñadora. Ya hace, uff, uff. Ya era bien, bien tres años. Tres o cuatro años. Tengo también un broche y me encanta. Y es súper rica. Floral, pero con algo más. No sé deciros. Pero muy, muy bueno. Bueno, pues hasta aquí este look. Para las que me habéis pedido el look en azul. La verdad que hacía mucho tiempo que no me hacía un look en azul. Antes lo utilizaba mucho. Poco, bueno, antes del canal lo utilizaba mucho. Y yo creo que a mí me va muy bien. Así que va a ser un look que vaya a utilizar bastante a menudo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Yo me voy a poner a grabaros ahora un vídeo de compras. Así que sigo con vosotras. Bueno, pues seguiros cuidando mucho, por favor. Cuidaros mucho. Cumplir las normas que las hacen exclusivamente para protegernos a todos. Y nos seguimos portando bien. Chao, chao.